¿Qué ande, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Regresó el Limas de Deacme horas extra. Vamos a repasar las reglas. Urbanidad, el ataque de los personajes, ciudadanos y trabajadores se multiplicará por dos. Subidón de puntos de vida, los puntos de vida de los enemigos se multiplicará por tres al comienzo del combate y furia. Estos enemigos se harán más fuertes con el paso del tiempo. Las recompensas. Muy bien, necesito oro, en serio. Y ahora los personajes recomendados. Creo que así agregaron a Junior y también al... Obviamente al Correcaminos Cartero. Muy bien, pues vamos a intentarlo. ¿A quién podríamos llevar? A ver, llevemos al equipo de la ciudad. Ok, si hay un Levarde... Me gusta ir primero por él. Creo que sí. Es recomendable escondernos... ...para esos aumentos. Vamos, aguanten. No. No queríamos esas stats negativas y el daño continuado. Ok. Vamos a eliminar a esta... Hazel. Ahí está. Daño a todos y medidor de turnos. Sigue escondido este silvestre, así que más daño. Las curaciones. Aunque tal vez no eran necesarias por ahora. Bueno, sí. Nos podrían hacer críticos y... Eso nos traería problemas. Quedas tú, Sam. Sí, vamos a escondernos. Pégale a Durdeloyim. Ya solo queda eliminarlo. Súper ataque, silvestre. ¡Ah! Falta. Es que aguanta muchísimo ese Sam Sheep, though. Ahí está. Primer victoria, bros. Vamos al modo intermedio. Supongo que podemos seguir con este equipo, de hecho. Ok. Igualito. Pues hagamos... Yo creo que lo mismo. Bueno, está bien. Esta vez no vamos a escondernos. Si nos resultó. Por favor, Gassel. No nos... Pongas esas reducciones horribles. Perfecto. Para más daño, nada más. Cool. A ver, les quitamos el medidor. Ah, no tenían stats positivas. Creo que eso no valió mucho la pena. Eso es. Bueno, por si acaso. No le voy a pegar fuerte a ese... Héctor. Cool. Vamos con todo, Junior. Y... Los golpes más. Ahí está. Termina lo silvestre. Muy cool. Genial. El modo difícil. Sigamos con este. Vamos. Todo ahorita es la misma estrategia. Porque no queremos que este Levarde esté curando. Ah, demonios. Ahora sí. No lo logramos. Ahí está. Solo nos costó un golpe más, pero... Está bueno. Vamos. Aguanta, Héctor. Aguanta, aguanta. No. Quiero... Quiero... Que los ataques se vayan a todos. Por eso no los escondo mejor. Un poquito de medidor de turnos. Por si acaso. Las curaciones continuadas. Con la abuelita. Y pues pegarle a Hassel. Ahí está. Hemos tenido mucha suerte porque no usó Hassel su... Su habilidad de las reducciones. Pero bueno. Ya nos hizo burla este Sam. Ah, sigámosle pegando. Sí, sí, sí. Repártanse el daño. Todavía repártanse el daño. Porque sería... Bueno, aunque también me podría convenir... Esconderlos. Está bien. Sí, para que tenga más... Ataque este silvestre. Pero espero que aguante Héctor. Ese es el único problema. Que los van a estar atacando a esos dos. Vamos, vamos. Ya con esto terminamos. No puede ser. Pensé que íbamos a terminar. De hecho. Ahí está. Y hemos llegado al modo locura. La última vez que estuvo este de horas extra no lo logré. Creo que ni siquiera lo intenté. Bueno, tenemos desventaja todavía. Pero tal vez podríamos, bros. Vamos a intentarlo nada más. Vamos. Misma estrategia. Esperemos que... No nos haga burla. Pero ahora sí vamos a esconderlos. Solo deben aguantar unos cuantos golpes. Ok. Vamos, aguanten. No. No. No ataquen. Ok. No. Por poco. Vamos a quitarle esos stats. Bueno, la mayoría. Ok. Todavía no nos ha... ...puesto esas reducciones. ...Hasel. Así que tenemos oportunidad. Aún tenemos oportunidad. Las curaciones continuadas llegaron a tiempo. No, 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 no. Ok, ahora debemos de tener suerte para que no ataquen a Junior. Vamos. Es que nos hizo burla. Y aparte silenciaron. No puede ser. Ok, ya se curó un poco. Igual vamos a repetir la estrategia. Vamos, aguanta, Héctor. Héctor es el que sufre más ahorita mismo. Eso es. Vamos, aguanten, aguanten, aguanten. Con esto podríamos eliminar. Eso es. Cool. Ok. Ah, casi. Ahora sí. Vamos, Sam. Cheap dog. No. Ok, sí le pegó fuerte. Va. Ah, era el otro. Se me olvidó. Uf. Y con esto. Ah, no puede ser. Para estar seguros. Ahora sí. Las tres estrellas. Qué buena onda. Y bueno, ahora sí. El I más D de Acme. Horas extras. Terminado, bros. Es verdad, está activo el coliseo por el torneo de pretemporada. Así que esperen esos combates, bros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.